hola yo soy pati hoy les voy a enseñar cómo preparo yo mis tamales de raquitas con queso acompáñenme vamos a poner a remojar las hojas para que estén suavecitas en dos litros de agua vamos a poner una libra de manteca de esta marca vamos a utilizar un kilo de maceca especial para tamales es un kilo una cuchara de royal dos cucharadas de sal cafeteras bueno vamos a hacer aquí algo así algo así y aquí vamos a vaciar la manteca ya disuelta con el agua veníamos con una cuchara porque está demasiado caliente agregamos agua fría y empezamos a batir así es como les tiene que quedar suavecita aguadita para que se pueden barrar ahora sí vámonos con el chile para si las rajas ya este chile chile california y vamos a ponerle un poco de sal solamente vamos a estar mezclando cortemos el queso lavamos las hojas vamos a poner una cuchara copeteada de masa y la vamos a distribuir en toda la hoja a esta masa le agregué al último 44 tazas de agua fría y le vamos a poner criterio de cada quien unas rajitas así un cuadro de queso enredamos y los vamos acomodando aquí así vamos a hacer con todos voy a poner dos litros de agua hervida y ya terminamos de embarrar todas las hojas ya formamos los tamales y aquí están todos vamos a acomodarlos de esta manera en una olla que tiene un fondo así parados van a quedar todos parados y así lo voy a hacer con todos en este hueco vamos a poner una taza para el café para que no se caiga bueno aquí ya nada más los vamos a tapar con las hojas que nos vinieron sobrando y vamos a cubrir todo todo el tamal ahora si agarramos la olla que está hirviendo el agua y le empezamos a echar en la pura orilla los dos litros de agua hirviendo tienen que estar hirviendo y la olla ya prendida así vamos a taparla y la vamos a dejar hervir de 50 minutos a una hora con 15 minutos bueno aquí ya es una hora con 15 minutos y acabo de apagar vamos a sacarlos bueno esto ha sido todo muchísimas gracias espero que les haya gustado esta rica receta tamales con rajas con queso muchísimas gracias los espero en el siguiente vídeo bendiciones para todos